es increíble gustavo francisco tu capacidad de juntar disparates en tus delirantes discursos por luís guillermo vélez te haré sólo cinco precisiones vean primero y sagén no tenía ni tiene ahora ningún control del agua pues en su sistema no tiene gran capacidad de almacenamiento su mayor central san carlos de 1.240 megawatts depende del embalse de guatapé situado aguas arriba y propiedad de epm segundo bajo la actual vuelo competitivo que estás en riesgo de destruir la formación del precio de la electricidad no depende en forma alguna de la naturaleza de la propiedad que participan las hay públicas privadas y mixtas los precios dependen de la capacidad de generación existente de la demanda del costo de los combustibles de la hidrología y de la capacidad de almacenamiento esta última ya es baja con relación a la demanda y en lugar de andar con frivolidades eólicas y solares deberían invertirse más en hidroeléctricas con embalses se debería aprovechar por ejemplo el gran potencial del cauca del cual hidroituango es sólo una fracción tercero debería dejar de soñar con un modelo estatal monopolístico para el sistema nacional interconectado ya lo tuvimos entre 1972 y 1992 y fracasó en esos 20 años se presentaron tres racionamientos las tarifas eran altas servicio eficiente e insuficiente la cobertura este sector eléctrico era responsable del 40 por ciento de la deuda pública externa el sistema competitivo actual lleva 30 años sin racionamiento a pesar de que en ese periodo se han presentado cinco fenómenos de anilla el sector se ha expandido en generación transmisión y distribución de forma completamente autosuficiente no se ha invertido ni un solo peso de recursos del erario esa es la maravilla que quiere destruir cuarto dentro de 50 o más años cuando nadie se acuerde de ti esas vías continuarán sirviendo a los colombianos y en ese lato habrán aumentado la productividad de la economía y generando bienestar de verdad no te dieron ni una clase economía del transporte quinto es muy difícil de entender que la reducción de los tiempos de transporte por las mejores y más cortas vías reduce el consumo de combustible y por eso las emisiones de codo de verdad no te dieron ni una clase economía ambiental hay en tu gabinete nadie que te explique eso tan elemental post data te veo muy desesperado por lo que está ocurriendo en el congreso me parece que estás admitiendo que perdiste su control a pesar de las prebendas y canoncias con las que has colmado a los corruptos creo que quiere recorrer el camino de maduro cuando montó una constituyente para anular un congreso que le era adverso esa constituyente no reformó la constitución y efectivamente anuló el congreso pero ahí empezó el derrumbe del prestigio del gobierno de venezuela en la comunidad internacional maduro empezó a convertirse en paria que es hoy al que ni siquiera tú quieres acercarte